Muy buenas tardes, espero que estéis geniales Hoy os traigo una partidaza en el Ángel Donde destrozamos en militar Y luego nos cargamos a un streamer famosillo Pug Partner también Y sobre todo hay una jugada Que me gustaría que copiaseis Que el título es por esa jugada Que ya la veréis, es muy simple, ¿vale? Pero muy, muy, muy efectiva Os va a gustar, así que Sin más os voy a dejar con el vídeo, muchas gracias por el apoyo Recordad dejar ese like, dejar ese comentario Que ayuda muchísimo Me lo estoy cobrando últimamente, ¿no? Venga, disfruta el vídeo Vale Dame un cajito No, no se ha cerrado ¡Hola! ¡Hola! Gracias por ver el video. Sí, no se ha apretado fuerte. Y no ha salido. Vamos a pillar el casito que había por aquí, ¿no? El 24 o lo que fuera. Parece que no hay nadie. No hay nadie. ¿Qué lo merece? Me ha escuchado y estaba ahí campeando. Campeando fuerte. Y otro campeando aquí. Hello, camper. ¡Arriba! 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 Lo he dado, creo. Lo he hecho, soy yo. Simplemente ahora no lo hay. Lo he dado. Uh oh. Lo he dado. Esto que vais a ver ahora es algo muy efectivo, muy inteligente y gran mayoría de la gente se come. No voy a hacer spoiler, pero atentos. No voy a hacer spoiler. Un par de pasitos se va a quedar quieto. No voy a hacer spoiler. He reaccionado Caraca en Facebook Otro Vale, tú vente con papá Tú vente con papá Tú vente con papá Papá Bien, tú también Bien, ya está Vámonos Es que depende, Britsy, por eso Hoy en día la gente más joven utiliza muchísimo el móvil A mí es que el móvil no me gusta No me gusta escribir por el móvil De hecho, yo si estoy en el PC Abro el WhatsApp web Odio escribir en el móvil No me gusta nada Por ahí hay gente que se pasa el día entero con el móvil Es el uso que le des Sí, Víctor Ese es mi PC Uff Ha dejado tritando la ratilla Oh Todo que lo tenga cerca Por un pelo, sí Y el buggy en la B Hay que ir aquí Necesito evitar un poquito las casas Tenemos el buggy tiritando Oh, ese drop Pero no, no Está muy céntrico, tío Ese drop es un suicidio No podemos ir Joder ¿Cómo está la cosa, eh? Desearme suerte Copeta Y otro aquí Y otro ahí Creo que tengo una aquí Una flapa me vendría genial No, es la aquí no Nadie Estoy mal Hey, hey, tú Te has suscrito ya Lalo a la campanita Suscríbete No, es la aquí no ¿Qué pasa, tío? Estoy muerto ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Creo que el de la escopeta, sí, ha muerto ¿Qué pasa, tío? 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 No ha sido mocha, le he dado en el pecho ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Una gradita que bien me vendría Bueno, por aquí arriba no debería ponerse por aquí arriba, sería una locura Porque puede machacar medio server ¿Qué pasa, tío? No, el gas cerrándose Voy a cerrarle yo a él Qué chungo, tío Ahí está el fish lady Ahí está el Creo Voy por arriba, ¿no? 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 Pueden joder por muchos ángulos No sé si quiero avanzar todavía Como tenga alguien ahí, me pasa un rato Bueno, sí, cerrar, tío Creo que va a ser lo más inteligente, ¿no? Voy a empezar para no tener nadie detrás No sé si quiero avanzar No te hagas nada Es lo único que pido ¿Por qué no lo veas a él? Joder, ¿por qué no lo vea a él, tío? A mí sí No me dé mucha Ah, que lo ha matado Que lo ha matado Vale Oh, está muertísimo No, no está muertísimo Igual yo sí Oh, oh Estoy muertísimo yo No, está muertísimo tú Jejeje ¿Cómo cambio la cosa en un segundo? Pues otro pollete hoy con 14 kills ¿Ya van dos?